Llegó el día tan esperado, la gran final internacional que se disputó en Perú, donde los mejores 16 hios pudieron clasificar. El evento empezó con la tabla de enfrentamientos para luego seguir con el minuto de presentación. Gracias por todo, esto de aquí se ve, pero ahorita mi mente retrocede y dicen gracias por todos, no gracias a ustedes. Y por allá dice que es el mejor cristallero que se ha parido, pero ustedes son el mejor maldito público que todo el maldito tiempo aquí ha existido. Y dice que no te demores, que yo siempre llego a Perú en mis corazones, porque cuando los oficiales ven mis interiores, por ahí siempre se miran flores. Y ya no llores porque ya me fue para que me ha supuesto, ya te puedo, así que ya te puedo, voy a estupir en el juego, esto no es adiós, solamente es hasta luego. ¿Expectativas para este sábado? Obvio que es ganar, pero ¿qué más te quieres llevar? ¿Qué bonito recuerdo de acá de Perú y de la FMS Internacional? Pues bueno, mi principal expectativa que siempre tengo de mí, o que me propuse para este 2020, es disfrutarlo. A veces, tal vez por la presión internacional, por todo lo que se espera, pues subes y no disfrutas lo que amas hacer. Entonces mi principal expectativa es disfrutarlo y rapear como me gusta, ¿no? Y si lo demás se da, sería un extra, porque pienso que ya estar aquí ya es de ganadores, ¿no? Para mí es un sueño, porque son artistas muy grandes, es la final de la final de la final, con lo cual, imagínate, y luego encima con Zone, que es amigo, aunque la gente piensa que no sé qué, es amigo, y compartir esta experiencia, y luego con Beka es, que empezamos desde cero y ahora estamos aquí, así que increíble. Hombre, pues yo creo que va a ser un evento histórico, ya que creo que es la mejor lista de freestyle que ha habido en la historia, lo creo totalmente, o sea, los 16 que hay son buenísimos, tenemos 6 leyendas, 7 leyendas, el resto son gente emergente, como el menor, como estigma, o sea, tenemos gente increíble que la va a liar muy gorda. Y el retiro de asesino, ¿no? Última batalla con asesino. Eso también va a ser muy histórico, pero a la vez muy doloroso para todos los que competimos, y hemos visto competir asesino en directo porque es un verdadero lujo, y me da pena, pero si él siente que tiene que hacerlo, es lo mejor para él. Muy contento de estar en Perú, la verdad que me encanta este país, para mí es uno de mis preferidos de Latinoamérica, la gente súper afable, súper educada, siempre nos está tan genial y muy contento y esperando cerrar con este evento, que va a ser por lo más grande que hemos hecho hasta el momento. Y que el otro mes se empieza la FMS Perú, ¿qué tanto se pidió el año pasado? Sí, nada, pues muchas ganas, yo creo que la FMS Perú va a sorprender, va a callar muchas bocas, creo que hay muchísimo nivel en este país, y bueno, y sobre todo va a ser el aspiracional para los miles de jóvenes que están llenando las plazas cada día, ¿no? Estoy compartiendo con, puede ser, los mejores profesionales que hay, hay una élite, pues ellos están en ella, evidentemente, y a mí me gusta estar con los mejores, trabajar con los mejores siempre es lo más fácil, porque nos entendemos con mirarnos, y es un auténtico placer, un orgullo y un gusto. ¡Tres, dos, uno! No se me ocurre otra forma de empezar, antes de ponerme en serio, a insultarlos y a gritar, qué bonito es tener en el circuito internacional, a un amigo en la faceta de tu máximo rival. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! se despide un grande no sé si es que lo vaya a hacer progresivamente igual quizás de ahí nos sorprende con alguna otra batalla pero si de hecho esto ya va marcando su stop y bueno los mejores deseos para él de hecho da un poco de va a generar añoranzas no pero igual lo mejor para él que no todo en la vida al fin y al cabo se detiene con las batallas yo creo que él va a continuar haciendo otros proyectos sí con muchas ganas y muy tranquilo o sea ya he llegado donde quería que están entre los 16 mejores de la fms y ahora toca seguir demostrando y hacerlo hacerlo bien y disfrutar muy aparte de este evento va a marcar en la historia porque es una de las la última batalla de asesino si totalmente ya así que si no se va a tomar el descanso que ya tanto se merece no que estuvo luchando tanto tiempo por llegar a donde está por ser el mejor de la historia y pues nada la verdad es que para mí pues es un gran honor pertenecer a la tierra donde donde es asesino y estoy muy agradecido con todo lo que hizo por el pueblo mexicano así que pues nada muchas gracias por todo mal estas declaraciones son de la conferencia de prensa que se realizó dos días antes de la competencia por otro lado hay muchas batallas en octavos muy picantes como rc vs asesino el menor versus chuti cacha versus papo entre otros este me habla de de que porta desee que soporta y corta el beat a flow pero mi rap te acota tonta ves que soy mejor hoy ya te la hago corta porque yo te corto a vos y empezó con porta a vos yo con la voz de porta no saben lo que a la final de cuentas importa que después de toda esa métrica deliciosa dijo que me ganaba con la voz de porta de verdad dijo que me ganaba con la voz de porta entonces se lo contesto sin modestia si esto es porta el que no aporta va a ser la bella y la bestia como eso como gente que realmente no no me conoce no saben quién soy no saben las cosas que hago que es parte del aprendizaje y esto lo tomo como realmente como un aprendizaje broder aprendo me gustan los momentos situaciones difíciles broder me gusta al principio me pone mal me pone triste me genera cosa pero después me genera mucho me hace más fuerte broder mucho más fuerte y me pueden golpear decir cosas y me siento mal pero como maduré creci en eso y me doy cuenta que lo importante no es lo que digan y lo que hablen sino la importancia que yo le doy a los comentarios no importa vos te pueden decir cualquier cosa pero el tema es realmente es eso que tanto influye en tu vida es claro que tanto influye que le das hoy por hoy en mi vida es no es gracias porque me hace ver otras cosas que hay gente que también me quiere o sea pero es un momento de aprendizaje lo tomo como un aprendizaje así como digo es un aprendizaje me gusta este sábado vas a compartir escenario con beca edge sony y verse cómo te sientes en pangea se repitió esa dupla y hoy día acá espectacular porque la pangea sirvió para una prueba y ahora las cosas que se los las fallas o que se cometió lo vamos a mejorar lo que no se hizo vamos a hacer y lo que se hizo demás lo vamos a quitar así que está re bueno porque se habló todo y y ya tuvimos una una buena un buen panorama de lo que se viene y creo que beca edge un caballero un profesional con todas las letras creo que va a estar muy bueno si o sea va a ser el punto cúlmine de una historia del freestyle el punto cúlmine de la profesionalización de los referentes así que es imperdible hermano me va a ganar el cones no estamos en chile ya no hay excusas para que llores vuelva a lo cones vuelva a decirme vale como saben que no eres de los raperos reales te quejas cuando en chile son las internacionales aunque un rayo de verdad cantaba en todos los montes dígale petejo estoy donde sea y donde quejo todo el rato j sobre chile te dicen pero cuando batallo con j esto no es una guerra de países que poquita de mierda no le creo nada es mejor que me convenza siempre lo va a hacer si vea que viene me recuerda a Piñera cambia el discurso cuando le confiere estamos con Torema hermano que tal una vez más acá en Perú si 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 bien 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 modio tranquilo nervioso ansioso para este sábado tranquilo nervioso y ansioso todas las cosas hermano final internacional es una final muy deseada por todos por el formato la temática distinta las demás como te las esperas sea histórico hermano histórico legendario si va a ser un día legendario para el freestyle mundial va a cambiar todo osea va a ser un día un antes y un después todo lo que pasa ser parte de hueón es hermoso como te sentiste al volver a la clasificatoria internacional cuando en la primera no pudiste estar bien hueón bien bien para mi fue como un respiro algo que tenía que tenía pendiente cachai en mi corazón para mi puta hueón quería llegar a reventarlo una revancha que tenías si claro conmigo mismo y con la vida en sí cachai muy aparte de todo esto el hate que hay bastante como lo tomas tú osea yo bien bien entre comillas cachai si no lo hubiese tomado bien quizás no estaría aquí parado hermano lo comprendo en cierta manera porque hay muchos vacios dentro de lo que se entre comillas sabe cachai hay cosas que yo por decisión propia todavía no he querido liberar o no he querido decir cachai porque siento que todo tiene que ser en el momento justo cachai y dicen por ahí que cuando mientras más se infla una burbuja después es más fácil reventarla cachai yo estoy claro de lo que pasa lo que pasó y también lo que va a pasar osea todo tranqui mi equipo de trabajo súper tranquilo mi amigo la gente todo alrededor la gente de Urban Rooster obviamente saben la historia completa de todo lo que pasó cachai y por algo estoy aquí weón entonces eso weón estoy tranqui esperando que llegue el momento no más para que se sepan las cosas weón y real osea a mi ahora no me va ni me tu tranquilo y enfocado en ti nada más claro osea en mi música weón en mi arte en lo que estoy haciendo y obviamente en que va a llegar un momento más temprano que tarde en donde se va a tener que saber la verdad de las cosas weón porque es importante a ver yo ya lo he dicho osea Perú mola mucho tío el ambiente de la gente súper acogedor la gente te apoya muchísimo y bueno ya a nivel de ciudad y de país Lima mola mucho tío y Perú en general también la comida mola un montón si no el formato nosotros no lo conocemos sabemos que prácticamente solo será la final a formato completo pero la resto de ronda no tenemos ni idea pero bueno con bastante ganas la verdad a ver que tal sale claro si el formato FMS exige a los freestylers yo creo que a su máximo y cada vez te hace crecer más porque sabes que hay muchas palabras diferentes o temáticas que te hacen desarrollar tu capacidad cerebral más rápido antes de llegar a la final una presentación de lo que será la FMS Perú en este 2020 donde se presentaron los participantes el jurado el host y el DJ se acordaban dimos todo y no decían nada nos miraban ignoraban cuando por nosotros nada apostaban ahora pagan por vernos y llenamos todas las gradas ahora rimamos en esta acera nuestras caras en la cartelera representamos a la bandera de la calle al escenario y la plaza a mi escalera PERU 4 de Abril nos vemos ahí señores hasta luego familia a todos y la final fue entre asesino y chuty donde asesino se logró coronar campeón de la FMS Internacional así es como lo vas a ver porque asesino toda tu vida te va a joder que como el código me retiro igual que él nos vamos y nunca llegaste a nuestro nivel ¿saben quién es el ejemplo? yo soy el mejor de todos los tiempos soy el rey de los eventos y un saludo pa' Cody que es el rey de doble T el verdadero rey no me diga que va a ser este güey si yo soy la ley si tiro tantas barras que hasta necesitan dos DJs pero antes que den el veredicto final el equipo de Drummond Rooster le hizo un pequeño video asesino acá vamos a estar pa' lo que necesites tu nombre no se borra ya quedo marcado con tintas eternas Mau el asesino 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 Mau no quiero que el público se despida sin que venga tu esposa también gran compañera Nancy Vini por favor querido Ignacio se trata de 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 12 13 14 15 15 18 20 22 23 21 22 24 algo más.